Así que procederemos a la firma. 150 niños y niñas del municipio de Jiquelisco serán beneficiados con becas gracias a Junior Achievement en El Salvador, tras la firma de un convenio entre la organización y la alcaldía de la localidad. Son seis temáticas principalmente que tiene nuestro programa para el tema de niños, pero en esta oportunidad vamos a hablar de tres temáticas. Una temática que tiene que ver con el tema de la familia, la importancia de la familia, la importancia de mantener unidad a la familia, de ser parte integral de una familia, el valorar el trabajo y el esfuerzo que cada miembro de la familia hace para el beneficio familiar. Luego hablamos sobre un programa que se llama La Comunidad. Este es un programa que le permite a los niños saber que después del núcleo familiar viven en un entorno que tiene que ver la comunidad. Ahí los niños descubren que son parte de un contexto, de un sistema, y que tienen que trabajar por cuidar principalmente el medio ambiente, y ven también el esfuerzo que otras personas de la comunidad hacen por desarrollar actividades productivas que muchas veces se vienen convirtiendo en beneficios colaterales, como es el servicio de alumbrado público, como es el servicio de recolección de basura. Se les enseña a los niños la importancia también de convertirse en ciudadanos responsables. Desde la alcaldía esperan que los programas que serán impartidos por la organización puedan tener un impacto positivo en los niños y niñas que se beneficiarán. Son el presente y futuro de nuestro país y necesitamos cambiar ese pensamiento de los niños, que sí se puede desde pequeños implementar el ahorro, ser diferentes y no tener el mismo concepto que teníamos posteriormente. Es una semillita que se va sembrando y luego tenemos el resultado con jóvenes de provecho que ya implementan el ahorro en su vida diaria. Esta organización ha beneficiado a miles de salvadoreños que viven en condiciones de vulnerabilidad con diversos procesos de formación. Después de 43 años de estar trabajando en el país y luego de 16 años de haber capacitado más de 700 mil jóvenes en todo el país, en los 14 departamentos, más de 300 centros educativos y más de 200 municipios, nos hemos podido dar cuenta que si nosotros comenzamos a educar en la primaria de infancia, el efecto de esta formación puede tener resultados mucho más favorables cuando llegan a jóvenes. Es por ello que nosotros como organización hemos decidido en el 2019 hacer un donativo de 300 mil dólares en programas a nivel nacional, los cuales van a ser distribuidas entre diferentes alcaldías. Para los niños y niñas que serán capacitados en Jiquilisco, será necesario el apoyo de los padres de familia, pues son un pilar fundamental para que lo aprendido sea puesto en práctica y a futuro se conviertan en salvadoreños exitosos. Informó para Noticiero Sucesos, Arnold Bandrade. Tu alcalde, Benjamín Machuca, está trabajando en beneficio de las comunidades de Concepción Batres, ejecutando proyectos de beneficio para sus habitantes, como torneos de papi fútbol, entrega de uniformes deportivos, mejoramiento de la pasarela en la comunidad de Anchila, inicio del proyecto de ampliación del alumbrado eléctrico en la comunidad de La Bomba del municipio, bacheo y reparación de las calles del sector urbano y rural. También, en la gestión Machuca se promueve el cuido y la limpieza de las zonas verdes del municipio, inauguración del torneo de fútbol sala en Cantón San Felipe, juramentación de Hadesco en Cantón El Paraisal. Esto y mucho más son algunas de las obras que la gestión Machuca realiza en el municipio de Concepción Batres, porque Benjamín Machuca trabaja por el Concepción Batres que todos queremos, creando oportunidades para todos. ¡Gracias por ver el video!